Hay que apoyarlo a este hombre Hugo Navarro, al que sea, hoy está Hugo Navarro, hay que apoyarlo porque él quiere transformar este club y para esa transformación necesita del apoyo de toda la comunidad. Hay empresas muy importantes, hay ingenios, acá sucareros que podrían apoyar, dar algo para la sociedad. Yo fui a Olavarría y yo voy así y veo a Malita Hospital, a Malita esto, le hizo la cancha a Racing de Olavarría, ponía para Olavarría. Cuando la agarraron los brasileros, que no eran argentinos, no le dieron un mango a nadie. Entonces acá hay un montón de empresas que podían apoyar el fútbol y espero que esas empresas, conjuntamente con el intendente, que va a hacer la fiesta, pero no hay luz. Entonces ojalá que nos regalen, no sé qué le doy, porque una gran persona, un deportista, así como el gobernador resalta que apoya a todos los clubes, hasta los clubes del argentino C. Porque con el deporte se educa, se saca a los chicos de la calle, de la droga, porque acá la contención que da este club no la da ningún medio social. Los clubes de todo el país son una contención que no la da el Estado. Urtubey lo entendió, ojalá los otros lo entiendan también. Profe, para que todo eso suceda también es importante ganar y mostrar una buena buena. No, 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 mire, yo le voy a decir una cosa. Rociero Central se construyó yéndose al descenso. ¿Me entendió lo que le digo? Se fue al descenso. Tiene dos ciudades deportivas, por dirigentes brillantes, que llorando en el descenso, no me vengan con ganar. No me vengan con ese verso en el norte, porque... No puede ser que una institución de 100 años no tenga una cancha para los chicos y practiquen en la plaza. No me venga con verso a mí. Pero la gente aquí lo entiende de esa manera. No, 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 la gente tiene que entender. Acá no viene a la cancha. Rociero Central llena a la cancha yéndose al descenso, hermano. ¿Sabe por qué? Porque son doble casaca, la mayoría. Son de Boca de River en el norte, o de San Lorenzo. No son del club de la ciudad. Son de dos corazones. Y dos corazones no puede estar partido. Y eso lo logré en Jujuy con un grupo de chicos jóvenes como usted. Y en Gimnasio y Tiro también. Basta de doble casaca. Queramos el club de nuestra provincia, de nuestra ciudad. Y entonces van a la cancha. Porque si yo quiero ir a ver un espectáculo, a un teatro de revista y ver las tetas de las minas, las quiero ver ahí, no en televisión. Y el fútbol es lo mismo. Hay que venir. Hay que venir a la cancha. Después reprueba o aprueba. No me vengan con el verso que si pierde no voy a la cancha. No son hinchas. Discúlpenme. Yo vengo de una ciudad que es apasionada. Y que va a la cancha. Vio que el otro día festejó Niul con la cancha llena. El próximo partido está lleno igual. Quedan gente afuera. Hay que hacer el hábito de venir a la cancha, mi amigo. Un abrazo.